Hola, queridos ositos, soy un hosto, parlante, no hay nadie detrás mío manipulando, eh. Y yo... te voy a ir, ¿no? ¿Tú estás mal? ¿Tú estás... tú estás mal? No, 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 no. Yo creo... que lo he hecho bien. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a hacerle la higiene a este señor. Bueno, lo primero que hay que hacer es avisarle al paciente. Bueno, tronco, vamos a limpiarte, ¿vale? Bueno, no sé si me estará viendo. Ya le hemos avisado al paciente, ¿de acuerdo? Primero hay que quitarle la ropa. No tiene ropa, porque es un oso. Y los osos no tienen ropa. Primero vamos a coger una toallita. A ver si se abre esto, que eso es otra cosa. Ostras, el micro. Me acabo de... En teoría... hola, hola. En teoría se tendría que escuchar, ¿vale? ¿Vale? Y hay que limpiarle los ojos. Ay no, que los ojos era con suero. Ay no, no, claro. Eso lo tendría. No le voy a meter suero en los ojos, porque es un oso de peluche y no lo vamos a cargar. Pero imagínate que esto es suero, ¿vale? No me fío del micro, que se vaya a caer. Me lo tengo que llevar a la mano. Y no podemos echarle agua porque se va a estropear. A ver señor, que le voy a limpiar la face. Ahora mismo estoy lavando su cara, su bello rostro, ¿vale? Le limpiamos la nariz, por si acaso tiene mocos. Una vez hecho eso, hay que tirarla a la toallita. A la basura, ¿eh? Por la ventana no. A la basura. Ahora lo que hay que hacer es limpiarle los hombros. Ahora va lo que es los hombros y los brazos. Porque los hombros están encima de los brazos. ¿Ve? Piad esto de ahí. Aquí. Ajá. Cae la gorra todo el rato. A tomar bien toda la gorra. Ahora procedemos a tirar otra toallita. Pero no la voy a tirar. Porque estoy desperdiciando toallitas. Así que no la voy a tirar. Pero hay que tirarla, ¿vale? Yo no la voy a tirar. Ahora. Así. Ahora viene la zona de pechito. Aquí adelante. Y luego la barriga. Señor, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno. Vamos a limpiarle. Tiene que hacer usted dieta, ¿eh? Está muy gordo. Ya hemos limpiado su barriga. Que por cierto tiene que hacer dieta, ¿eh? Pero bueno. Ahora hay que limpiarle las piernas. Y los pies. Obviamente hay que tirar la toallita. Pero yo la voy a aprovechar. Porque no hay que desperdiciar nada. Bueno. Tengo que agachar mucho para limpiar. Esto no está hecho para mí. Necesito una cama más alta. Ahora. Ahora no me acuerdo lo que iba. Ah, sí. Vale, vale. Ahora hay que limpiarle lo que es. La luzca. La espalda. Pero tengo que darle la vuelta... Al paciente. Como la tortilla. Como las croquetas. Tienes que darle la vuelta, vuelta y vuelta. Entonces. Hay que avisar al paciente y darle la vuelta. Con cuidado. ¿Vale? Señor. Hay que limpiarle. Así la vuelta. Bien. Perfecto. Así me gusta. Procedemos. A lo que es la limpieza. Está usted muy sucio, eh. A ver. Limpia, limpia. Limpia, limpia. La mano hacia arriba. La mano hacia abajo. Como el gorila. Fu, fu, fu. Si el paciente ve usted que se mueve mucho. Tienes que decírselo. Señor. Deja usted de moverse tanto. Que le estoy limpia. Ábrase usted de piernas. Así. Venga. Arrimpiada. Limpia, limpia. Limpia, limpia. Limpia, limpia. Limpia, limpia. Se ha tirado un pedo. Menos mal. Que no ha salido caca. Y ahora hay que tirar la toallita y decirle al paciente que hemos terminado. Que ya está usted limpio. Limpio. Yuhuu. Las manos hacia arriba. Yo creo que lo he hecho bien.